Muy buen día, te saluda Franklin Matango, aquí estoy en el Mirador 1 y en la mitad de la caminata al corazón de Limbabura. Te invito a que disfrutes de estos bellos paisajes que tiene nuestro bello Ecuador. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.